Las personas desean tener salida acá, pero es su derecho, no. Encima les han tapeado de nuevo, porque este muro no es el verbo. Hay gente que se victimiza y culpabilizan a otros. Esto no es así, esto es la ley. Mi casa casi ha explotado el balón de gas y mi hijo ha tenido que aguantar el balón de gas porque el bombero no tenía por dónde entrar. ¿Quién va a responder esa pregunta? Pero le estoy respondiendo, pues usted quiere que le responda lo que usted quiere escuchar. Porque el señor, no sé qué convenio tiene con Allison, que él viene con su pico y su lampa. Y le da la orden a todos los terminantes. Con ese muro. Entonces, no, si me permite para poder hablar, porque así no se puede hablar. Un problema vecinal, Alicia, Santiago, buenos días con todos los televidentes. Es un poco difícil de creer en el año 2024. Y como bien dicen ustedes, un tema vecinal que viene de seis o siete décadas quizás, aquí en Magdalena. Estamos al lado de la urbanización Salaberry, no es la avenida Salaberry. La urbanización Salaberry es una urbanización también que tiene décadas, muy bonita, muy urbanizada. Pero, ¿cuál es el problema? Que lo separa, que esta urbanización está separada del asentamiento humano, así lo denominan también desde hace décadas, medalla milagrosa por este extenso muro verde que ven, de ladrillos. Un muro que separa, medalla milagrosa, un asentamiento humano de aproximadamente 500 familias y que no tienen acceso a este lado de la urbanización por este muro. Esta es la parte trasera de medalla milagrosa. Y este es el muro que los vecinos ya han bautizado de diferentes formas, ¿no? El muro de la vergüenza, el muro de la discriminación, el muro que separa Magdalena. O sea, recorrerlo en vivo, Santiago, Alicia, nos tomaríamos una buena cantidad de minutos. Pero prácticamente es lo que le llaman un cerco perimétrico. Un muro que tampoco está en buenas condiciones porque, como pueden ver, está rajado, es un peligro. Ya se ha desmoronado, se ha caído, se ha desplomado parte de este muro. Y que prácticamente tiene dividido a Magdalena. Tiene dividido a Magdalena del lado de la urbanización Salaverri, donde está la policía, y de este lado, que es la parte trasera, sin salida, de medalla milagrosa. Ellos han colocado acá su pancarta. Y vamos a conversar con los vecinos de medalla milagrosa. Vecinos, ¿cómo están? Buenos días. Algunos de ellos dicen, no, no queremos hablar porque el municipio puede tomar represalias. Yo, sinceramente, no quisiera creer eso, pero voy a conversar con ellos. Vecinos, pónganse para este lado. ¿Qué limitaciones tienen ustedes, buenos días, con este muro que separa las dos urbanizaciones? Gracias. Buenos días. Nosotros tenemos un pasaje angosto de no más de tres metros al otro lado. Esta es nuestra parte posterior de nuestras fachadas. Son más de 60 años que este muro es público, no está registrado en SUNAR, como hacen mención del otro lado, falsedades absurdas. Si ustedes quieren venir, acérquense, por favor, vecinos. Si ustedes quieren venir para este lado de la urbanización, ¿cómo tienen que hacer? O si una ambulancia o un bombero, el camión de bomberos quiere entrar a la urbanización, ¿por dónde tienen que hacer? No hay forma, no hay forma. A mí me ha pasado ya, mi casa casi ha explotado el balón de gas y mi hijo ha tenido que aguantar el balón de gas porque el bombero no tenía por dónde entrar. Y es verdad, a ver si nos acercamos a las puertas. Santiago, Alicia, les cuento, los vecinos han tenido que ingeniárselas. Por acá vi un vecino que me mostró una salida que han hecho, han hecho puertas, han botado partes del muro y un vecino ha creado como una entrada, perdón, como una salida, como un defogue de la parte trasera de Medalla Milagrosa a esta urbanización. ¿Esto lo han tenido que hacer ustedes? Sí, los mismos vecinos, también por la necesidad, han tenido que abrir sus puertas para este lado. Ahora, el alcalde les ha dejado porque estamos nosotros haciendo un trabajo de seguimiento. ¿Qué dice el municipio de Magdalena? Porque si usted dice que esto es un problema de décadas, quiere decir que ha pasado muchos gobiernos municipales, entre ellos probablemente cuatro periodos del actual alcalde Allison. ¿Qué cosa dice el municipio? Eso lo han hecho ellos, mire. Porque encima les han tapeado de nuevo, porque este muro no es el verde. Otro, correcto. Nosotros hemos hecho una gestión, hemos seguido los procedimientos administrativamente y ellos solamente nos han derivado, incluso hemos apelado, nos han derivado a obras públicas, catastro, y no han mandado nada de inspectores, nada. Entonces nos está... ¿Me permite contar? Les cuento que hace un instante hemos grabado, tenemos grabado las formas que tienen los vecinos de salir a esta urbanización Salaberry. Realmente es una serie de pasajes que llevan al asentamiento humano medalla milagrosa. Es como una serie de recovecos y esto lo han hecho como acceso, como salida. Estamos justo viendo las imágenes, Adolfo. No, no. Sí, Santiago, Alicia, realmente es increíble que esto suceda en el año 2024. No sé si lo podemos hacer en vivo, porque unos vecinos me dicen, no, tengo miedo, vamos a tratar de ingresar y ahí conversamos con unos vecinos de la urbanización. Ven, Juancito, por favor. No sé si nos dé el tiempo, porque lo tenemos también grabado, le hemos mandado imágenes de todo lo que es el pasadizo. Sí, Adolfo, dale. Hay una salida por acá, hay una salida por acá. No se preocupe, señora, vamos a pasar de frente. A ver, vamos a entrar. Miren lo que está. Claro, esto es Magdalena. Se las han ingeniado. Este es el acceso a este asentamiento humano medalla milagrosa en Magdalena para que se ubiquen muy cerca de la avenida Ejército. Casi llegando al puericultorio está este complejo de viviendas, de espacios, 500 familias que tienen este tema, Adolfo. ¿Quién quiere no salir? Algunos vecinos dicen prefiero no salir porque tengo miedo a algún tipo de represal. Ajá, esa es la imagen. Por supuesto que hay dificultad para transmitir porque esa zona es una zona que está enclavada, rodeada de cemento. Mira, ahí salió, Adolfo. A ver. Ahí estás. Ahora sí, ya salimos, ya salimos. Igual tienen las imágenes que hemos enviado. El muro es extenso. Me voy a ver cuál es el conflicto. ¿Qué cosa les molesta a los vecinos de la otra urbanización? Si están de acuerdo en la urbanización Salaverri, que realmente existe este muro que separe la parte trasera de Medalla Milagrosa con esta urbanización. Había un vecino acá. Había un vecino. Vecino, a ver. Hola, amigo. Buenos días. Vecino, usted es vecino de acá, de la urbanización Salaverri. De la que... Presidente de la Junta de Ciudad. Vecino, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Sandro Barreto. Tanto gusto. Los vecinos de Medalla Milagrosa ya usted debe saber. No le tengo que contar nada. Perfectamente. ¿Qué es el problema? Lo que nos permite ser objetivo, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es que la ley sea la que se imponga. ¿Dónde vive, vecino? Disculpe. Yo vivo acá en la urbanización. Acá. Yo vivo acá en la urbanización. No en Medalla Milagrosa. No, yo vivo acá y soy presidente de la Junta Vecinal de Urbanización. ¿Qué opina usted de este muro, señor? Espérenme un ratito. Voy a ir por partes. Lo que hay que hacer es que la ley sea la que se imponga acá. No el capricho de cada persona, de cada individuo. En ninguna parte. ¿No es cierto? La ley es lo que manda. Estamos en un país en que nos hurramos en la ley. Y lo que queremos es enderezar el país. Entonces, si me permite... ¿Me permite preguntarle a usted? Sí, sí, pero por eso le estoy objetando. La urbanización Salaverri tiene más de 80 años de fundada. Y Medalla, este muro, tiene más de 70 años. Como vecino de la urbanización Salaverri, los señores, como vecinos de Medalla Milagrosa, con los mismos deberes y derechos de usted, ¿qué opina usted sobre este muro que divide la parte trasera de Medalla Milagrosa o con el sitio donde usted vive? Está muy bien, porque... ¿En el muro? Sí, pero por eso, si usted me pregunta una opinión, le voy a dar mi opinión. Ese muro, ¿no es cierto?, está hecho hace 70 años. 70 años. Y todos esos lotes, esos lotes colindan con su parte posterior con ese muro. Entonces, si me permite, para poder hablar, porque así no se puede hablar. Acá la idea no es que discuta, solamente que usted me escuche una pregunta. Solamente me permite una pregunta. Señor, es un ratito, por favor. No, no, señor, no, es que no es la idea. ¿Qué dice eso? No, es que no es una entrevista, es una opinión, nada más. Sí, claro, pero quiero darles una opinión. La pregunta es, ¿a ustedes, como vecinos de la urbanización Medalla Milagrosa, les fastidiaría, les molestaría que este muro no exista y los vecinos tengan acceso como libre a una zona? Por supuesto que sí, porque no hablamos de los vecinos. Son 500 familias las que viven acá. Vecinos. Pero los únicos que se beneficiarían son las familias que colindan acá, que son 20 lotes. Entonces, hay cinco familias que están interesados en tener salida porque esto les permite... No es una zona libre, señor, espacio público. Es un espacio... Pista, parque. Claro, ellos estacionan sus vehículos acá. Adolfo. Muchos de los vehículos acá, el señor Flavio, por ejemplo, que es taxista... Me permite que hay una pregunta del set. Santiago, Alicia, los escucho. ¿Puede ser que sea una consideración por el tema de la inseguridad también la que mueve al vecino a preferir ese muro allí? Porque, claro, puede ser que el vecino tenga esta idea de que el muro siempre existió y de alguna manera así se mantiene esta zona como más segura. ¿Puedes preguntarle si la inseguridad lo lleva a pensar de que ese muro debe seguir ahí? Sí, señor. Lo que pasa es que le quiero... Lo tenemos ley ahora. Solamente una pregunta. ¿Queremos entender que de repente el temor de ustedes es por un tema de inseguridad? ¿Queremos aterrizar? ¿Por qué ustedes prefieren que el muro esté ahí? No, es un tema de legalidad. ¿Qué ocurre en el Perú y en el mundo en general? Hay gente que se victimiza y culpabilizan a otros. Esto no es así, esto es la ley. ¿Qué dicen los registros públicos? ¿Todo un muro de la vergüenza? No, señor. ¿La discriminación? No, no, no hay discriminación. ¿La separación? No, señor. Pero déjeme, ¿puedes agarrar y explicarle? Mire, los lotes... No, yo sé, pero me quiere entrevistar o no me quiere entrevistar. Usted, dígame. Puntual. Quiero ser puntual y quiero explicar esto. No se puede confundir los derechos de las personas con los deseos de las personas. Las personas desean tener salida acá, pero es su derecho. No, en registro público los lotes están claramente definidos y dicen cuál es su frente, que es el sitio por donde se puede hacer la puerta y cuáles son sus límites. Entonces, no se puede hacer entradas y salidas por la parte posterior. ¿Puede ir con los vecinos? Vaya, vaya. Muchas gracias, señor. A ver, vecina, buenos días. ¿Cómo que no? Permítame, por favor, conversar. ¿De qué está privada usted con este muro en la parte posterior? De la salida, de la salida. Mire, ¿qué gustaría usted, como todos ciudadanos... Lógico, tener mi libre tránsito. Encima, mire, cómo me ha taponeado. Y ese señor, cada vez que abrimos... ¿Hay un enfrentamiento vecinal acá? Sí, 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 porque el señor, no sé qué convenio tiene con Alisson, que él viene con su pico y su lampa. Él está pidiendo la orden a todos los terenazos. Y los terenazos, ahí, vienen 60 terenazos. Alisson, discúlpeme. Adolfo, quizás ahí también le voy a preguntarle a los vecinos. Hay un detalle que me llamó mucho la atención del señor del otro lado del muro, ¿no? Dice, ellos tienen su acceso. Este muro es de la parte de atrás de sus casas. Ellos quieren movilizarse, tienen un acceso por donde ingresar. Entonces, ¿a esta vecina realmente le facilita el tener este acceso para la parte posterior? Porque ella sí tiene un acceso por el otro lado del muro. No sé si me dejo entender, ¿no? Entonces, ¿cuánto le facilitaría o qué necesita ella para que le pueda tener este paso al lado posterior o al lado de atrás de su casa? ¿En qué le facilitaría a ustedes? ¿Cómo les cambiaría la vida que esta parte esté libre? Porque ustedes también, digamos, de al lado de allá está la urbanización, los pasajes y todo, ¿no? Así es. Por una salida de emergencia, aunque sea. Mire, señor, ¿cómo vivimos como un túnel? No tenemos salida de emergencia. El señor alcalde se ha parcializado totalmente con la urbanización. ¿Ya ha habido incendios? ¿Ha tenido que llegar ambulancias? ¿Ha habido, inclusive? ¿Por dónde entran? O la puerta principal está a cuatro, cinco, seis, cuatro. Y la agregencia se tiene que atender por acá, ¿no podría? No, no se puede. No hay acceso, señor. No hay acceso. Alicia, Santiago, acá tiene que haber, obviamente, en la presencia del municipio. ¿Cuál es la opinión del municipio de Magdalena? Ahora, ¿por qué? O sea, este muro realmente es enorme. Ellos dicen que tienen décadas peleando por ello. Alicia, ¿te escucho, perdón? Tú decías, por lo menos tener un acceso a algunos pasajes. Nadie dice, de repente, no bajar todo el muro, pero algunos pasajes, algunos otros. Porque el tema de emergencias es muy cierto, ¿no? Muchos dirán, no, yo solo tengo, claro, yo solo tengo un acceso por adelante, sí. Pero, ¿por qué tendrían que estar cercados por atrás, no es cierto? Por lo menos algunos accesos o pasajes para poder, pues, acceder con algunas unidades de emergencia. No sé, ¿no? La municipalidad aquí también debería de tener una posición muy clara, ¿no? ¿No, Adolfo? Los accesos a los pasajes, ustedes los han visto con esta puerta y con la otra, que lo hemos grabado previamente. Pero es así. Es realmente difícil de entrar, hay que hacer malabares. Pero es que es creado por los vecinos y uno de ellos ha sido tapiado nuevamente por el municipio. Realmente el muro es enorme, no lo podemos recorrer en vivo, pero mira la cámara de Juancito, por favor, volteese. Es lo que le llaman un cerco perimétrico, pero como decimos, esto no es nuevo. No es que haya sido construido por antojo de algún vecino de esa urbanización en los últimos años. Esto tiene 60 o 70 años desde la Magdalena Antigua. Todo creció, creció la urbanización, creció el asentamiento humano, pero el muro se quedó ahí, dividiendo ambas partes, señora. Ahora, Adolfo, el vecino hablaba de la ley. ¿Qué dice la ley para el vecino? El vecino de la urbanización Salaberry te decía, aquí se tiene que cumplir la ley. Bueno, ¿qué es lo último que han dicho las autoridades sobre ese muro, Adolfo? Si le podemos preguntar a ese vecino. Mira, cómo te dice. Pero quería mostrarle... ¿Cómo sale? Sí, así es como sale. No debería ser, ¿no? No debería ser, pues. Pero manda sus 60 serenazgos. Voy a conversar de nuevo con el vecino. ¿Dónde estaba el vecino, vecino? Bueno, a ver, usted me decía, me acaba justo de preguntar, Santiago Galicia, en vivo, quiero que entienda que... Esa es una subida ilegal. Esa es una subida ilegal. ¿Es que da de otro? No, es que no. Pero le vuelvo a decir, si usted entra a la urbanización, a la medalla milagrosa, va a ver las calles, va a ver los pasajes y todo está hecho de acuerdo al reglamento. Un abogado, usted me hablaba de que esto es lo que... Pero lo estoy ilustrando. ¿Qué dice la ley? Lo estoy ilustrando. Gracias. ¿Qué dice la ley? La ley dice que ese muro es perimétrico y que ellos tienen que respetar el muro y que ese lote, esos lotes que dan con el muro, es su parte de fondo. Y hacia el fondo no se puede hacer puerta en ninguna parte ni hacia los costados. En todos los lotes en registro público usted tiene derecho, derecho de hacer puerta de acceso por el frente. Le quiero hacer una pregunta. Háganle. Si el muro no existiera, mañana lo sacan. A ustedes como vecinos de esa urbanización, ¿les molestaría con vivir? Es una cuestión legal. No, no. Volvímoslo por un instante del tema legal. Pero, amigo, ¿cómo no nos va a interesar el tema legal si lo que vivimos en el país es una ilegalidad teotral? Mineros informales, mineros inregales... ¿Se podría responder esa pregunta? Pero le estoy respondiendo, pues si usted quiere que le responda lo que usted quiere escuchar. Yo le respondo... ¿Quiere hablar lo que usted quiere? No, no. Yo le respondo lo que legalmente es, lo que corresponde. Si usted no quiere vivir, o el Perú no quiere vivir de acuerdo a la ley, eso está mal. Tenemos que vivir de acuerdo a la ley. Y no podemos estar enfrentándonos y dividiéndonos. No deberían de estar enfrentándonos. No, pues, pero vivimos así. Aquí yo vengo solito a dar la cara y no me dejan hablar. Sin embargo, hay 40 vecinos de medalla milagrosa que me interrumpen y me hostigan y yo no puedo hablar con... ¿Usted en un constante enfrentamiento con él? No, yo no vivo porque tengo muchos amigos acá. Tengo muchos... Mire, mire, tengo muchos amigos acá. Bueno, acá... A ver, Adolfo, mientras ponemos un poquito de control allí porque la idea es que el señor tampoco no se sienta, pues, ¿no? Que aquí le están haciendo un cargamontón. La idea es que cada uno de los lados del muro puedan expresar su opinión, su parecer y su perspectiva frente a este tema. Así que vamos a poner un poquito de calma allí porque queremos escucharlos a todos y aquí no vamos ni por un lado ni por el otro. Lo que vamos a hacer es exponer esta situación y precisamente, señor director, si nos permite, vamos a poner el acceso a esta zona de medalla milagrosa. Mira, tú, este es el acceso, la parte del otro lado del muro. Esto da a la avenida Ejército. Esto da directamente a la avenida Ejército y de hecho ha habido algunos trabajos allí como para que sea una vía por donde uno dice, mirando nomás, por ahí pasa una ambulancia, pasa un camión de bomberos, el tema parece ser que solo tienen ese acceso, los vecinos quieren un acceso por la parte de atrás de sus casas, ¿no? Por atrás, ahora es un acceso, a ver, es todo un portal con acceso vehicular y peatonal, peatonal doble inclusive, es bastante claro, no tiene veredas, tiene señalización, tiene incluso un rompe muelle para ingresar, para bajar la velocidad, hay ahí algunas personas que han estacionado sus vehículos a un lado, ojo con ello, porque si se supone que es el único acceso que tienen, ellos serían los más interesados en mantener esta área libre, ¿verdad? De vehículos. Ahora, este es el único acceso que tienen, Adolfo, ¿no hay otro acceso, otra calle, otra avenida, otro portal en la zona de la avenida Ejército? Bueno, donde estamos nosotros, Alicia, que ese giró un malecón, acá no hay ningún acceso. A la espalda, esas puertas pequeñas, a la espalda, que sería el ejército. Claro, es que ese no es el acceso. Hay acceso por el ejército, señor, no voy a decirle cómo ir a la puerta, hay una bajada que hay un arco, que se va hasta abajo. Sí, exacto. Y ahí hay un pasadizo, en el medio, ahí está. La esquina es así, de esa paralela de ahí, de la vereda, así es, y se va achicando, se va achicando, y no hay para salir. El día que se enfermó mi madre, no podíamos tener ni un doctor, ni una ambulancia, ¿por qué? Porque no hay espacio. No hay salida. No hay nada. ¿Por qué cree usted? Ya no hablamos de temas legales, ni de temas... ¿Por qué cree usted que sigue existiendo este muro y hasta ahora, después de 60 años, no lo derriban? Señor, nosotros lo hemos dicho para romper esto. ¿Y el alcalde? ¿Por qué cree? Porque piensan ellos, estos señores, se creen gringos. Yo creo que vaya por ahí. Señor, se creen gringos, nosotros somos choros, serranos. Y se creen que ellos creen... Se sienten discriminados. Y es una tristeza tener que hablar de esto. Se sienten discriminados. Sí, señor, yo les digo la cosa como es. Yo lo voy a traducir de una manera... ¿Se siente usted discriminado? Claro, señor. Y nos va a decir... Este señor todos los días va al consejo. Todos los días va a quejarse. ¿Pero dónde está la municipalidad, Alicia Santiago? Estamos acá hace más de una hora. No hay una presencia de la municipalidad que nos pueda informar cuál es el proceso durante décadas de la permanencia de este muro. ¿Cuál es la posible solución? ¿Cuál es la posición del municipio? ¿Cuál es la parte legal que nos dice el vecino de la otra organización que ha conversado con nosotros largo y tendido? Yo no tengo referencia sobre la municipalidad. A ver, lo puede aseverar eso. No, no, yo no tengo referencia. No, no, usted no asevera. Yo estoy declarándole que hago eso. Eso es lo que yo digo, ¿no? Y lo puedo jurar ante todo. Quien toma las decisiones es el municipio. Porque el municipio lo que defiende es la legalidad en su distrito. No soy yo, ¿no es cierto? Eso es. Permíteme, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que respetar. Si usted entra a Medalla Milagrosa, va a ver que todas las calles y todos los pasajes tienen el ancho, más del ancho que exige la ley para los pasadizos. Los lotes no tienen acceso. No, no, no tienen, pero entre usted porque tiene su zona. Esta es la parte, la espalda de los lotes. Ajá. Es el fondo de los lotes, no es el frente. Todos los fondes de los... Dime, Alicia, disculpe, señor. La verdad es que queda muy clara la posición de este vecino, de este señor. Y vamos a explicarlo aquí en el estudio, ¿no? Por si, a ver, alguien dice, pero ¿cómo no puede tener acceso? Sí, lo que pasa es que creo yo, Santiago, Adolfo, que cuando se diseña esta zona de Medalla Milagrosa, ¿no? Se diseña con el acceso, con el acceso hacia la avenida del ejército, la entrada, el portal, las calles, ¿no? Y todo esto, pero se les diseña solo con el frente hacia el ejército. Exacto. No como cualquier calle o urbanización en cualquier distrito donde puedes entrar y salir por cualquier cuadrante. Aquí no. Aquí se les hace una, por diseño en planos, una pared atrás, ¿no? Y todos miren hacia allá. No me miran hacia atrás. No me busquen ni me piden ningún tipo de acceso por atrás porque no lo tienen. Su diseño, como está inscrito además en registros públicos y como cada uno de los lotes y como todas estas urbanizaciones, es hacia adelante. Miren hacia el ejército, no miren hacia el otro lado. Esa es un poco la idea y el reclamo nace de ahí. Pero, Alicia, no sé si estamos considerando... O sea, el problema está desde el inicio. Sí, no sé si estamos considerando que esta zona ha vivido un boom inmobiliario. En la avenida Ejército se han multiplicado los edificios y también en la propia Medalla Milagrosa ha habido cada vez más personas viviendo ahí que tienes una demanda de espacios públicos. La gente sale a correr, a caminar. Hay mucha más carga de personas en esa urbanización Salaverri, en Orrantia, en ese barrio. Entonces, eso también yo creo que genera que los ojos estén puestos allí y en estos muros, en estas diferencias, en estos roces de que algunos alegan discriminación. Ahora, si yo... Si estamos viendo que desde hace 60, 70 años hay una construcción así, donde no tienes ningún acceso en la parte posterior, ¿por qué no enmendar ese error? ¿Por qué no darles algunos, por lo menos, accesos peatinales por emergencia, para cualquier situación de emergencia? No es que, ay, así se creó y así los dejo, ¿no? O sea, cualquier urbanización, creo yo, tiene accesos por todos los lados, por los cuatro lados, ¿no es cierto? Claro, aunque sea de emergencia, ¿no? Así es, y en este caso, si bien está diseñado así, entendemos la posición del señor y dice, así están diseñados, así está en el plano, así les dieron los permisos y así se tiene que quedar. Pero revisemos hoy en día con también el boom de la población que hay allí. Te aseguro que hace 60 años había la tercera parte de la gente que está viviendo en este momento. Entonces, ¿por qué no revisar por una cuestión de seguridad y emergencia si es que se tiene que hacer algún cambio? Sí, y estamos hablando del centro mismo del distrito de Magdalena, casi límite con San Isidro, una zona donde ha crecido la población, como dices. A ver, vamos a ver si Adolfo creo que tiene algo más para ir cerrando este enlace. Ocho y tres de la mañana estamos hablando de un nuevo muro de la discordia entre vecinos en Magdalena. Adolfo, contigo. Adolfo, solamente para el pedido hacia el municipio, ustedes como vecinos de Medalla Milagrosa, señor no se vaya, con esto cerramos, ¿qué es lo que le piden puntual al municipio, al municipio de Magdalena? ¿Qué tipo de solución le piden? Nosotros le pedimos al alcalde que se haga presente aquí, porque es él el que tiene que dar solución acá. Acá no tiene que ver ninguna otra persona. Acá se creen dueños de Magdalena prácticamente, porque no es posible que no permitan a los niños jugar en los parques. No es posible que a nosotros nos discriminen. Acá el racismo en Magdalena no lo debe permitir el alcalde. En ningún sitio. Eso está prohibido. En ningún distrito. Eso está prohibido. Y nosotros le hemos mandado tantos documentos al alcalde que ni caso hace. Y por este motivo necesitamos que el alcalde venga a solucionar acá. ¿Cómo es posible que el alcalde se reúna con ellos y no con nosotros? ¿Por qué con nosotros no? Pero para la campaña sí. Él vino, él vino. No, pero este es último. Él, antes de que salga Chacón en diciembre, él iba a respetar lo que habíamos abierto con Chacón. La salida, los accesos. La salida, los accesos. Había, él lo iba a respetar. Pero cuando entró, no sé qué pasó. No sé qué pasó. Nos llenó de multa. Doscientos OIT. ¿Qué es esto? Sienten presionados ustedes por eso. No, sobre eso, presiona. Muchísimas gracias. Bueno, Alicia Santiago, este no es un tema nuevo. Este es un conflicto vecinal por un muro que ellos han denominado La Vergüenza, que separa una organización del asentamiento humano. Y ellos, como todos, pedimos la presencia y piden la presencia del municipio para saber cuál es la posible solución a este drama vecinal. Adelante con ustedes, compañeros. Bien, Adolfo, 8 y 5 de la mañana, muro de 60 años que enfrenta a vecinos. Gracias a la ruta vecinal. Ya saben, si tienen algún problema vecinal, ahí está Adolfo Bolívar para recoger sus historias. Así es, 989-288-809. Comunícate con Adolfo Bolívar, con todo su equipo. Y, por supuesto, que estamos dispuestos a apoyarte. 8 de la mañana con 5 minutos.